Más triste realidad En esto del amor siempre hay uno que quiere más El tema a ti tú de seguro amas a alguien más Situaciones como esa viven más de la mitad Alienten los que aceptan tener solo una amistad Pero más los que desisten y escogen continuar El más gemela no siempre son gente para estar No es tu lugar si no es recíproca felicidad Y deberías saberlo Que cuando no te quieren basta solo con verlo Que algunos aman en el primer mes de conocerlos Pero no siempre el caso, casi siempre el fracaso Y terminan llorando por dentro como hace el payaso Porque fluir o terminar siendo el apareil Algunos piensan que es comedia, ver a otros sufrir La vida se compone de un constante decidir Por eso después de a pensar que otro es mejor decir No te puedo querer como tú me quieres Siendo honesto nada de esto te conviene Yo puedo querer, yo puedo tratar Pero la verdad no me siento igual No te puedo querer como tú me quieres Siendo honesto nada de esto te conviene Yo puedo querer, yo puedo tratar Pero la verdad no me siento igual Que tú 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 Siéntate hablando de un lugar No sé lo que tengo que decir Lo digo porque cuando estaba en tu zapato A nadie le importó lo que lleva a sufrir Y tú Y tú Sin dudas Estoy dándome tiempo Y si yo fuera otro Ya me hubiera sido corriendo Pero estoy aquí mirándote con ganas de morir Lempentándome Ya no me siento igual La verdad Baby No puedo seguir midiéndote Perdóname No, 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 no Se lo hago más Ahora no puedo Ahora no puedo Hoy no es mi momento Estaría contra el de tú Te soy sincero Tal vez en otro tiempo Quisiera sin mentir Digo hasta el final Pero la verdad Después de pensar Creo que es mejor decir No te puedo querer No, 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 no Si no le son nada Esto te conviene Yo puedo querer Yo puedo tratar Pero la verdad No me siento igual No te puedo querer No me siento igual Si no le son nada Esto te conviene Yo puedo tratar Yo puedo tratar Pero la verdad No me siento igual Baby Tengo tanta miel De mi cabeza Que no quiero Lo estimarte Mucho menos A una princesa Que su intención Es solo amarme Y tú eres una estrella Que no quiero Que pare de brillar Pero tu sueño Tengo que terminar No te puedo querer No te puedo querer Como tú me quieres Si no le son nada Eso te conviene Yo puedo querer Yo puedo tratar Pero la verdad, no me siento igual Y no te puedo querer como tú me quieres Diciéndome todo nada de eso que con él Yo puedo querer, yo puedo tratar Pero la verdad, no me siento igual Que tú, no me siento igual Que tú, no me siento igual Que tú, no me siento igual